¡Muy buenas tardes amigos, compañeros, a todo nuestro público en general! Un gusto saludarlos desde otra emisión más, desde su programa favorito de TVUtLab, Cuestionare. El día de hoy pues tenemos interesantes temas en la mesa, en esta mesa virtual, claro que sí, y vamos a hablar un poco de qué está pasando en el mundo y qué está pasando en México. Hoy nos acompaña nuestro querido Toño desde su casa, afortunadamente ya sabe, nuestro conductor es estelar desde su espacio, pero también es una ocasión especial, porque nos acompaña un invitado especial, la estudiante de Relaciones Internacionales, nuestra compañera María del Rocío Lozano, ¿cómo prefieres que te digamos? Rocío, Rocío está bien, gracias. Ah, perfecto. Y a Rocío nos acompaña en la emisión de hoy de Cuestionare, y internacionalista, como bien digo, entonces hoy vamos a tener una mesa tocando muchos temas de carácter internacional, que es lo que nos atrae en esta ocasión. En esta ocasión, en este día del tema que vamos a entrar a hablar, es de la primera reunión, por así decirle, que se encontró entre los líderes de las dos naciones, de dos de las tres naciones de América del Norte, en este estamos hablando de México y de los Estados Unidos. El día de hoy, como sabemos, en estos días, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador va a sostener una reunión y una llamada con el subhomólogo, el presidente Joe Biden, es una llamada ya con carácter sumamente oficial, formal, donde se van a discutir bastantes temas, donde hay bastantes temas en juego relacionados en temas de seguridad, tema pandemia, y todo lo que está ocurriendo en este mundo y en esta actualidad. Es muy importante hablar y desentramar qué tan importante y cómo vas a acudir a la relación México-Estados Unidos, esta pequeña llamada. Toño, ¿qué nos puedes decir para abrir en la información? ¿Qué pasa con esta llamada? ¿Qué ocurre? ¿Qué es lo que esperamos de esto? Mario, qué gusto compartir programa una vez más contigo y también qué oportunidad tener a Rocío, una experta también en estos temas que nos acompaña el día de hoy para un análisis muy puntual. Mario, me gustaría decir que podemos calificar la política exterior de un país con base a su relación bilateral más importante. Y en este caso creo que hay pocas excepciones en el mundo a esta regla y México definitivamente no es una excepción, porque nuestra relación bilateral más importante evidentemente es nuestro socio comercial, político, regional, podría decir hasta cultural por la cantidad de mexicanos en la diáspora en ese país, que son los Estados Unidos. No únicamente por los 3.200 kilómetros de frontera que compartimos, sino por todo lo que significa esta relación, tanto para México como para Estados Unidos. Es una de las más importantes. Hay que recordar que Estados Unidos solo tiene dos vecinos, Canadá y nosotros, por lo cual formamos parte de un grupo geopolítico que tiene mucho, mucho peso en la región, un grupo económico sumamente importante. Entonces, una vez dicho lo anterior, pues podemos entender la magnitud del primer contacto entre los líderes de ambas naciones. Recordemos que México venía de una relación un tanto complicada en el pasado. En la época Trump, este mandato presidencial del 45º presidente de los Estados Unidos, que duró de 2017 hasta enero de este año 2021, la relación empezaba con tintes que pudiera ser de las peores en la historia. Se veía un Trump sumamente agresivo, un Trump que quería intimidar y que quería tener bajo su yugo a las capacidades del Estado mexicano en varias materias. Quería decidir sobre cosas que realmente no le tocaban decidir. Curiosamente, después de que el presidente Enrique Peñarieto terminara su sexenio, llegó el presidente Andrés Manuel López Obrador y pareció entenderse a la perfección con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump. Cambió completamente la narrativa, un sinfín de felicitaciones. Se firmó el Tratado México-Estados Unidos-Canadá y entró en vigor con esta administración de Trump y López Obrador, en repetidas ocasiones. Creo que me corté poquito, pero decía en repetidas ocasiones, había muchas felicitaciones. Hay que recordar que Trump reconocía a aquellos 27.000 soldados de la frontera. El tema de cómo México cambió una política migratoria que al principio se veía muy benévola con los hermanos centroamericanos y que terminó siendo sumamente dura por lo que había exigido Estados Unidos y la presión arancelaria que nos habían puesto ya hace dos años. Entonces, esta relación con Trump empezó complicada, pero terminó siendo una relación entre presidentes muy amistosa. Se caían bastante bien, se veía cómo se entendían en muchos aspectos. Y una vez termina esta era Trump, muy atropellado su salida de la presidencia con muchos escándalos de fraude, con intentos de insurrección en el Capitolio de Estados Unidos. Pero también una peculiaridad, Mario Rocío, por la parte de México. El presidente López Obrador fue de los últimos jefes de Estado en el mundo en felicitar al presidente Joe Biden por la victoria electoral. A una interpretación personal infundando, infundado, no fundando, en la doctrina Estrada y la doctrina Carranza que establece que México no se meterá en los asuntos extranjeros y no reconocerá o desconocerá gobiernos, gobiernos de otros países. Pero creo que eso no era el caso, era simplemente una felicitación. Y México tardó en hacer eso y fue un primer paso malo, se podría decir. Comenzó con el pie izquierdo esta relación de Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden. Y me gustaría que Rocío también nos comentara la importancia de esta primera reunión. Pero este es un paso para reivindicar. Este es un paso para establecer cómo se va a llevar la narrativa, cómo se van a llevar los temas bilaterales que son sumamente importantes los próximos cuatro años. Creo que este es un momento clave para la administración de López Obrador y para la política exterior de México para los próximos cuatro años. Es la primera reunión bilateral de manera en línea, se podría decir. Si esto estuviera en circunstancias diferentes, seguramente Joe Biden o el presidente López Obrador hubieran visitado Ciudad de México o Washington D.C. respectivamente. Pero esta es la primera reunión bilateral con un carácter oficial, Mario. Sí, 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 Toño, lo que comentas, muy interesante cómo que me dio la perspectiva respecto al gobierno pasado que se mostró el gobierno, el gobierno mexicano, tanto el que salió como el que entró, con una relación con Trump, pues muy, muy peculiar, ¿no? También recordemos el presidente en su momento mucho criticaba a Trump, incluso sacó su libro Oye Trump, que en el periodo electoral yo lo recuerdo con su famosa frase Oye Trump, y que muy fuerte defendiendo a los mexicanos, pero acabó siendo su amigo, ¿no? No lo sé, a lo mejor entre pares se reconocían, son muy amigos, sé que algo conocen, no lo sabemos. Pero bueno, Rocío, ¿qué nos puedes decir un poco de esta relación bilateral naciente? Vamos a encontrar de que el gobierno mexicano mantenga esta amistad, o como ya nos mencionó Toño, debido a estas fricciones que hubo por el plano electoral, la relación bilateral México-Estados Unidos, gobierno mexicano, gobierno estadounidense, Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden, tenga fricción, o realmente vamos a ver de que sea una transición y una cooperación suave e inteligente. Bueno, creo que como ya mencionó Antonio, y de una forma muy clara, sí se creó una tensión a la entrada de Biden, y cuando tardó México en felicitar esta entrada del presidente, se crea una tensión que preocupa a los mexicanos y a los gobiernos, de si la relación bilateral va a ser exitosa o va a tener sus complicaciones. Sí creo que era cuestión de tiempo, de que empezara a tener efectos, y que esta primera reunión va a ser positiva para ir formando esa relación, que como dice Antonio, es indispensable para México y claramente para Estados Unidos. También yo veo la parte un poco de los mexicanos y también Latinoamérica, esa tensión que existía con el presidente Trump, que se rompe también para los ciudadanos cuando entra Joe Biden a la administración, y que lo mismo que justo fueron de los temas que se trataron en esta reunión, en temas de migración, a los mismos ciudadanos crea una esperanza en este nuevo gobierno. Entonces creo que es importante que el gobierno de México y el gobierno de Estados Unidos empiecen a tomar temas en común, que tienen temas de interés mutuo, ya sea los de migración, que son muy importantes y que vimos ahorita una oleada migratoria muy fuerte en el caño de administración, temas del narcotráfico también, que lo hemos visto últimamente, que al final del día refleja de intereses entre los dos países. Entonces sí creo que es evidentemente importante que esta relación se tome de forma positiva y que ya de aquí en adelante, después de esta reunión, pues tomen paso a temas importantes y de prioridad para ambos países. Entonces creo que sí puede darse bien a partir de ahora y será cosa de que ambos, Biden y el presidente Andrés Manuel, pues tomen también cartas en el asunto de una forma más profesional. Claro que sí, Rocío, sí, no, no, comentas temas medulares, ¿no? Este tema de la migración, cómo Trump, a pesar de tener una política anti-inmigrante muy fuerte, también hay que recordar que sus cifras, aún así, de deportados son menores de lo que fue durante el periodo de Obama. Y hay que recordar que Joe Biden, pues era su vicepresidente. Entonces también ese es un tema ahí que vamos a tener que puntuar sobre la mesa. También México, si no estoy mal, México es parte también del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y ahorita con los bombardeos que ha hecho Estados Unidos bajo la presidencia de Biden sobre Siria, donde el presidente Trump, fueron temas que se hablaron. Entonces vamos a ver de que ahí el plano político de México no nada más se centra en la cooperación bilateral, sino también en el plano internacional, a mi parecer. Respecto a estos puntos en común en los que mencionaste, tanto tú, Toño, como tú, Rocío, mencionaron migración, narcotráfico. Bueno, yo ahorita traigo el Consejo de Seguridad, pero nos falta salud. Toño, en estos puntos en común, ¿de qué crees que se centre esta llamada? Se toquen estos temas que son prioritarios, que en lo personal yo pienso que salud, migración y narcotráfico van a ser los prioritarios durante esta llamada, ¿o qué podemos esperar? Mario, claro que la salud es un tema primordial en la agenda y qué bueno que lo traes a cuenta. Y a mi consideración, hoy hubo una declaración bastante desafortunada de la secretaria de prensa de la Casa Blanca, de la secretaria Psaki, que dijo que Estados Unidos no tiene planeado compartir el antígeno para el COVID-19, esta vacuna, con México en algún momento. Se le preguntó y no tiene esta intención. Me parece que esto no va en la sintonía o en el canal que tendrían que tener estos dos países, que entendiendo que la migración y el flujo de personas diario en estas fronteras, me pongo a pensar en la San Diego-Tijuana, es la frontera más transitada del mundo. del mundo. Entonces, el hecho de que Estados Unidos vea una postura, que le entiendo en cierta parte, se justifica que ellos planeen vacunar a toda su población primero por un sentido de seguridad nacional, un sentido de que está en sus intereses primordiales que primero sea la población de Estados Unidos la que esté vacunada y después se podrá ver si se puede ayudar a los vecinos. Pero yo creo que el mensaje fue equivocado. Creo que la cooperación en materia de salud, específicamente después de lo que vimos, que le causó a la región el COVID-19, simplemente Estados Unidos es el país con más muertos en todo el mundo. En México es el tercer país con más muertos en todo el mundo. Si se concentrara la cantidad de muertos en ambos países, pues sería catastrófico. El bloque América del Norte ya es el bloque con más muertos. Si sumamos los que tiene Canadá, que son menos, pero también vale la pena considerarlo. Entonces, creo que la cooperación en temas de salud tiene que ser algo que se tome en la agenda. Me parece que sí fue algo que se tocó en la reunión. Para nuestros espectadores, les recordamos que esta reunión está terminando en estos instantes, justamente cuando estamos grabando este programa. Y Mario, me gustaría también comentar un poco de algo que leía antes de empezar a grabar y que me puso a reflexionar sobre la toma de decisiones en cuanto al discurso que establece el presidente López Obrador. Retomó una famosa frase del general Porfirio Díaz que se dijo allá a principios del siglo XX que México está muy lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. La adaptó un poco, pero recordando también lo que dijo como trajiste a cuenta Mario también en el Consejo de Seguridad, perdón, en la Asamblea General de Naciones Unidas el año pasado, también citando a Benito Mussolini, no me genera mucha confianza ni me deja tranquilo que el presidente cite a dictadores en sus reuniones bilaterales y multilaterales con otros jefes de Estado. Esto como dato interesante para reflexionar, el presidente Biden se rió de lo que dijo, parece que lo tomó muy bien, no esperaba una cara seria, hubiera sido preocupante eso, pero creo que si este es el mensaje que tienen los dos presidentes de poder tener una disposición abierta a la cooperación y a llevar la relación de una manera como tiene que ser entre los dos países, amistosa, creo que esta reunión terminará con las señales correctas. Sí, Toño, como dices, cada frase que ha sacado nuestro señor presidente, sin duda, es conocido por sus frases a lo largo de la historia, yo nunca se me voy a olvidar su callate chachalaca que le dijo a Fox, momento icónico de la historia política mexicana. Pues bueno, y como tú mencionas, el presidente creo que en los temas siempre de relaciones internacionales, creo que ahí sí hay que dejarle mejor las cosas a nuestro secretario de relaciones, don Marcelo Ebrard, porque el presidente siempre te ha tenido deslices a la hora de hacer sus discursos, creo que se nota a la hora de sus citas y todo eso, pero pues bueno, él por eso pregona con que la mejor política exterior es la interior, pero pues bueno, quién es uno para juzgar. En este tema, Rocío, mencionaste narcotráfico, narcotráfico que está se está volviendo un tema central en este, en esta relación México-Estados Unidos, recordemos de que se mandó al Chapuzban a juzgar, hace unos meses pues tuvimos la detención del general Sinfuegos y también su liberación y también su exoneración aquí de este lado de la frontera y ahorita pues en las semanas tuvimos la detención de Emma Coronel, también desde el caso García Luna y todo esto que se está sembrando. Podemos ver de que en temas de narcotráfico, en temas de seguridad, Estados Unidos nos invite a México a replantear su estructura, a replantear su combate al narcotráfico y este tema de lucha a la seguridad. Sí creo, evidentemente, a Estados Unidos le preocupa el tema de la inseguridad en México y mucho más del narcotráfico porque es un tema y más, bueno, sí, es un fenómeno internacional y que se lleva a cabo muchísimo entre estos dos países, la frontera en México y Estados Unidos es principal y evidentemente es de preocupación de Estados Unidos, lo vemos en el papel que ha tomado, como dices, en la aprehensión del Chapo y de su esposa Emma Coronel. Sí hay cierta presión, en lo personal, si no es que, no quiero soñar mal, pero tal vez no suficiente en que México tenga que tomar cartas en el asunto de una forma mucho más seria y profesional. La verdad, hemos visto con nuestro presidente cierta, no tanta seriedad, como te digo, con los cárteles y con esto de que va y se acerca a los familiares y todo esto, pareciera que se pierde la seriedad de atender en verdad el asunto del narcotráfico. Entonces, sí, en esto Antonio es mucho más experto que yo en temas de seguridad, pero, pero sí, sí Estados Unidos tiene cierta presión en México y creo que sí va a ser un tema principal durante los cuatro años que quedan de la presidencia de López Obrador y pues de la administración de Joe Biden. Debería de ser prioridad para ambos y a mí me, bueno, esperar qué sale de eso de Emma Coronel va a ser muy interesante también ver qué tiene ella que aportar a este tema. Pero Antonio seguramente será más abierto y más claro en esto que es más experto. ¿Tenés y Toño algún comentario? Creo que Rocío lo planteó muy bien. Sí, estoy de acuerdo. Sí es algo que se tiene que tomar con más seriedad por el gobierno de México porque el gobierno de Estados Unidos, este gobierno de Biden, ve la inseguridad como una de las causas a combatir que generan la migración. Entonces, ya no será la narrativa del presidente Donald Trump, que no le importaba mucho lo que pasaba con los cárteles de droga en México. No había tanta participación en cuanto a altos niveles de lo que sucediera en el país en temas de seguridad. Al presidente Trump le tenía un tanto despreocupado esta situación. Creo que al presidente Biden no es así. Hay que recordar que la ex embajadora de Estados Unidos en México, Roberta Jacobson, está encargada de todos los asuntos de la frontera sur por parte del Departamento de Estado, fue como este nombramiento de la zarina de la frontera sur y ella conoce a la perfección cuáles son los problemas que enfrenta México. Ella fue parte fundamental de la construcción e implementación de la Iniciativa Mérida, este acuerdo de seguridad que se gestó en el gobierno de Barack Obama y que Joe Biden, aunque seguramente lo van a replantear porque tristemente por muchos acontecimientos aquí en México la Iniciativa Mérida quedó muy dañada en cuanto al nombre y en cuanto a su fundamento, creo que se tendrá que repensar una estrategia de seguridad para la región porque esto es algo recíproco, Mario. Si bien México es el país que exporta las drogas, bueno, no México como el Estado mexicano, sino los cárteles de droga, son los que exportan las drogas a Estados Unidos donde es la mayoría del consumo, es poco el consumo de estos narcóticos aquí en México, quienes traen las armas para que los cárteles de drogas literalmente se exterminen entre ellos, pues son Estados Unidos, son armas que vienen de Estados Unidos. Entonces, es una importación de armas y una exportación de narcóticos y creo que aquí es donde convergen la cooperación bilateral en temas de seguridad para cortar alguna de estas dos arterias que son fundamentales para el crimen organizado. Entonces, como bien plantea Rocío, son temas que son de mucha trascendencia y creo que estarán en las agendas de los presidentes. No sé qué tanto el presidente López Obrador vaya a seguir con esta idea de abrazos, no balazos, me parece que eso quedó en la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana de Durazo. Veremos cómo es la estrategia de Rosa Isela Rodríguez al respecto. Al momento es muy temprano para hacer conclusiones acerca de su gestión, pues no lleva ni siquiera tres meses, pero creo que sí será un tema nodal y que Estados Unidos hará mucha más presión de la que hizo Donald Trump. Y creo que lo podremos ver con quién puede ser el próximo embajador de Estados Unidos en México. Eso me parece que determinará mucho, Mario. Sí, sí, estoy completamente de acuerdo contigo, también esta relación que has hablado principalmente en el tema policial, seguridad pública que ha existido por parte del gobierno norteamericano y principalmente por el gobierno de esa corriente, De Barack Obama, Joe Biden, Roberta Jacobson, que fue fundamental en ese momento para la constitución de, como bien mencionas, de la iniciativa Mérida, el fortalecimiento armamentístico de la Policía Federal, de la extinta Policía Federal y la actual Guardia Nacional, pero sí podemos ver que tal vez no haya esa proactividad y ese plano de cooperación que podamos esperar con gobiernos pasados y con este gobierno, ¿no? Pero tocamos el punto central de la delincuencia y narcotráfico y es algo que está presente en la política. Cambiando de tema ahora a un plano más nacional, un último tema rápido, los candidatos impresentables. La semana pasada hablamos de Félix Salgado Macedonio, de todas las acusaciones que tiene en su contra, acusaciones de abuso sexual, de delitos sexuales básicamente, y cómo se ha hecho un clamor por parte de la ciudadanía, principalmente de colectivos feministas, acerca de pedir que se le revoque la candidatura a Félix Salgado Macedonio, cosa que la Comisión Nacional de Honor y Justicia de Morena parece ser que lo tiene en el plano, aún no es seguro, ya Néstor Salgado se ha apuntado para ser la próxima candidata, pero no fue la única acusación que hubo a políticos mexicanos. Hoy, pues, nos llevamos la noticia en estos días de que ya se giró la orden de aprehensión al exgobernador de Nayarit, también tuvimos durante la semana pasada la filtración, bueno, no la filtración, sino la publicación de todas las acusaciones que están contra el gobernador de Tamaulipas, cabeza de vaca, por delitos de reoperación de recursos de presidencia lícita, de radiación fiscal y delincuencia organizada. Delitos graves. Vemos de que entonces la política mexicana y en especial Tamaulipas que ha tenido una historia con sus gobernadores de que o están en la cárcel o se mueren o a los candidatos los asesinan como fue el candidato del PRI en su momento, el hermano del gobernador pasado si no estoy en lo erróneo. Podemos ver que los candidatos mexicanos son impresentables, hay que mostrar con mayor seriedad, con mayor firmeza a esta depuración y vernos bien quiénes son los que llegan a ser los candidatos porque ellos probablemente sean nuestros próximos representantes en el poder. Quiero saber cuál es la opinión respecto a eso. Rocío, inicio contigo. Bueno, yo mi comentario la verdad es que es muy sencillo y no con tanta profundidad pero creo que después de que recientemente salen los datos de impunidad de México con números muy alarmantes también es de cierta forma ver que si están siendo procesados o que salen a la luz ciertos funcionarios que se han visto involucrados en temas de corrupción y en esos temas sí es importante ver un avance y un progreso en esos números y que se estén tomando cartas en el asunto. Entonces, en lo personal no tengo tanto conocimiento de todo lo que está sucediendo pero sí me parece que es muy importante y le beso a Antonio que ve su comentario y que ya después lo complemento si es así les parece. Pues Mario voy a retomar un poquito lo que decía en Rocío creo que aquí en la UDLA medimos el índice global de impunidad creo que es uno de los orgullos más grandes que tenemos en el departamento de relaciones internacionales y ciencia política junto con el CESIG y tristemente vemos como las cifras de la impunidad y de cómo tenemos esta cifra negra de los delitos que ni siquiera se denuncian en México crece y pues esto es síntoma de un problema estructural general que lo vemos también reflejado en los gobernadores o en los aspirantes a cargos de elección popular nos vamos a un espectro que es muy visible de las cabezas de los ejecutivos de los estados pero si nos metiéramos en investigar un poco más en los diputados locales en los alcaldes pues veríamos 3, 4, 10, 15 o 20 casos de personas aún más impresentables de lo que conocemos o de lo que se nos presenta me llega ahorita a la cabeza aquel edil de México no recuerdo en qué estado pero aseguró que robó pero robó poquito la yin de Nayarit la yin de Nayarit claro entonces digo si nos vamos a lo local veremos casos que parecen más más surreales como diría este parafraseando un poco a Salvador Dalí pues México sería el país del surrealismo también en la cuestión política y más allá de los impresentables a gobernador que a mí me parecía una aberración que Félix Salgado Macedoni pudiera aspirar tan siquiera a ser gobernador del estado de Guerrero pero me parece todavía más preocupante que una mujer que se le imputan 50 secuestros 50 secuestros puede aspirar a ser gobernadora creo que aquí no es el tema de que por el hecho de ser mujer va a reivindicar la narrativa de Morena o va a reivindicar esta omisión que se hizo durante mucho tiempo en el que Félix Salgado fue candidato y hay que recordar que todavía puede ser candidato porque quedaron intactos sus derechos político-electorales según la consideración de la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena entonces entre un violador o una presunta secuestradora pues yo no veo a cuál irle la verdad no es una decisión en la que puedas decir hay algo muy obvio lo ideal sería que fuera una persona que realmente representara y pudiera gobernar el estado de Guerrero con honestidad pero lo preocupante es también que independiente de quien sea el candidato parece que Guerrero lo tiene ganado con Morena sea quien sea la marca pesa muchísimo y dejando de un lado el tema de Moreno y Félix Salgado y Néstor Salgado lo Salgado vaya valga la redundancia el tema el tema de Francisco García Cabeza de Vaca gobernador de Tamaulipas pues parece seguir con esta regla que ya comentabas Mario de estos gobernadores de Tamaulipas que terminan en la cárcel o asesinados lo cual es sumamente preocupante sumamente terrible que suceda esto si bien el grupo de gobernadores de elección nacional el famoso Goan y la alianza federalista a excepción de Enrique Alfaro demostraron su completo respaldo a lo que ellos llaman una persecución política por parte de la Fiscalía General de la República a mí me parece que si es un tema que se tiene que desahogar también está el debate de que si el desaforo se le quita en la Cámara de Diputados federal ya queda desaforado o le toca al Congreso del Estado de Tamaulipas desaforarlo yo no soy un constitucionalista ni estudio derecho pero independientemente creo que debería haber un mecanismo que dejara claro que tiene que suceder porque no puede ser que esté pasando esta situación que los mismos juristas no saben si el desaforo le toca quitárselo desde la Cámara de Diputados federal donde si se lo podrían quitar por la mayoría de Morena o tendrían que ir con el Congreso local de Tamaulipas que hay una mayoría panista y parecería muy complicado que se lo quitaran desde ahí esto es otro tema para debatir pero lo que mencionas Mario de estos impresentables es que pues México sigue postulando luchadores exfutbolistas excomediantes líderes carismáticos diría Max Weber en sus postulados sobre sobre las características de los políticos a mí me gustaría que fueran más políticos burocráticos pero parece que es mucho pedir en estos días es lo que puedo comentar Mario si si no lo que mencionas es fundamental hay lo que pasa en Guerrero donde también Pablo Almícar pues publicó una nota donde ya dijo que él se baja de la competencia por la candidatura sube Néstora que ya pues no sonaba tanto y Tamaulipas híjole Tamaulipas ahí sí no me gustaría jugarle al abogado del diablo pero así hay que reconocer una cosa Tamaulipas desde la llegada de Cabeza de Vaca ha entrado un proceso de cierta pacificación donde los niveles de delincuencia y de crimen no han tenido no han sido los que teníamos antes Tamaulipas también se ha convertido en un estado líder en las energías renovables también recordar de que el gobernador Cabeza de Vaca se le postró de frente al presidente ahí en un mitin diciéndole que hiciera casos los reclamos de seguridad y mostrándole las fallas y deficiencias que ha tenido en sus gobiernos no sabemos hacer un golpeteo político a lo mejor tal vez si hay alguna culpa y como dices ese proceso también de desafuero no sabemos cómo pasar la última persona de un cargo de ese nivel que intentó y que vivió un desafuero fue el presidente por un motivo completamente contrario pero fue el presidente así que si alguien sabe de desafuero se hace y como bien dices Toño no sabemos bien qué va a pasar si le toca al gobierno local sabemos que el gobierno local o probablemente en la cámara local no vaya a pasar y yo lo que a mí me llama la atención es esta fractura que está ocurriendo en el plano nacional donde ya no hay una integridad donde ya son cada vez más marcadas las preferencias políticas donde son cada vez más marcadas las tendencias de apoyo sin importar el partido por ejemplo Guardado de Oaxaca a pesar de ser periodista tiene un apego y un apoyo férreo al presidente López Obrador y no tanto a su partido liderado por Alito Moreno entonces yo yo estoy viendo también ese cambio donde ya los colores también se están empezando a desdibujar nada más el pan es el único que queda ahí con su colorcito completamente azul y esto no es invitación a nada por cierto entonces entonces si vemos que está cambiando el escenario político Rocío algo que nos quieras añadir respecto a este tema tú qué opinas es determinante vamos a ver estos cambios creo que ahorita y aparte que se acercan las elecciones en este verano es preocupante que pareciera como mencionas Mario una ruptura en el sistema porque igual se enredan un círculo vicioso de seguimos viendo candidatos como mencionaba Antonio futbolistas comediantes actores que pareciera también que hay una falta de liderazgo dentro de bueno en los líderes tomando en cuenta el presidente y personas ya que pareciera que tienen más experiencia en el tema político de nuestro país pues hay una ruptura en el sistema y también la postura que toma nuestro presidente en cuanto a Félix Salgado por ejemplo a mí no me tocó hablarlo la semana pasada con ustedes pero es preocupante ver que también se toman posturas poco serias ante temas tan insensibles y que vemos que causan mucho ruido en la sociedad no solamente entre los que se enteran de las elecciones sino que es algo que tiene mucho eco y más ahorita con todo esto de 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 los feminicidios y entonces el tema de un violador en una postura a bueno en una candidatura pues claro que hace mucho ruido y ver que nuestro presidente no toma cartas serias en el asunto es muy preocupante no va a ser para todos y y creo que puede ser muy decisivo también para cómo se van a ir desarrollando las las elecciones y la representación ahorita que que se acercan las votaciones entonces pues creo que va va puede sorprendernos como dices también se va un poco ya mezclando los colores de los partidos y y pues puede sorprendernos también cómo van a ser los resultados bueno si si lo que mencionas sin duda no donde y también lo que mencionó toño donde los donde los candidatos pasan un partido pasan a otro pasan a otro pasan a otro un chapulineo entre los partidos donde también los cargos a elección popular ahí sí yo la verdad personalmente yo estoy de acuerdo con que se postule quien quiera al final creo que la camina de representantes busca esa pluralidad pero lo que sí no me gusta es de que sean nada más aplaudidores lo que pase desde el gobierno desde el ejecutivo pasa intacto intacto ni una coma modifica porque son la mayoría vamos a ver en este momento que vaya a pasar con estas elecciones vi en twitter una frase de que ahorita menciona muy radical obviamente sumamente radical dice no se desmore no se desmorona entonces pues vamos a ver de que este proceso electoral pues va a ser un proceso electoral peculiar por todos los candidatos por lo que está ocurriendo también las acusaciones de violencia política que está ocurriendo en distintos en distintas candidaturas y en distintos estados entonces pues nos viene a mostrar este cambio en el escenario político en este plano local que más adelante seguiremos tocando aquí en su espacio cuestionario Toño algún mensaje de cierre que nos quieras dar Mario agradecerte poder compartir este espacio y también agradecer a Rocío que haya aceptado la invitación a colaborar el día de hoy en este su programa que es cuestionario invitar a nuestro a nuestra audiencia a hacer un voto informado ya estamos a primero de primero de marzo hay que recordar que las elecciones son el 6 de 6 de junio entonces estamos a menos de 100 días de la elección invito personalmente a los a los que nos ven independientemente de su preferencia partidista que haga un voto informado que reflexione sobre sobre quién va a depositar su confianza durante los próximos años a cargo público y también recordarles que la pandemia todavía no acaba seguimos platicando todo esto que les dijimos en un contexto de la pandemia del coronavirus que sigue afectando a nuestro México aunque parece que va reduciéndose la la curva si es que todavía se habla de curvas a estas alturas pero pero invitarlos a todavía cuidarse y quedarse en casa si es que pueden así es Toño hay que quedarse en casa a menos que estén saliendo el producto de tres cosas pero Rocío algún mensaje que nos quieras dar para cerrar en esta emisión pues nada nada más que agradecerles por la invitación Antonio y Mario gracias por por recibirme aquí en mi debut en Cuestionare espero estar más seguido con ustedes hablando de estos temas tan importantes y coincido con Antonio en pues que hay que estar muy atentos a cómo se va desarrollando este tema de las próximas elecciones ser muy responsables también con el voto es muy importante son elecciones muy definitorias entonces pues hay que estar muy atentos en temas de salud seguirnos cuidando mucho lo indispensable como dices Mario se tiene que salir a veces pero bueno procurar que sea lo menos posible y también pues esperar ver cómo cómo se desarrolla la vacunación ya en México que inicia y que y pues que esperemos que sea de verdad y que traiga muchos buenos resultados y que ya se empiece a hablar de curvas que van para abajo como dice Antonio pero muchas gracias a los dos por recibirme aquí un gusto tenerlos aquí en este espacio y pues bueno pues ya nos dieron aquí Toño y Rocío pues su mensaje y pues igual aquí agradecemos a toda la audiencia que nos ve desde sus casas desde sus teléfonos móviles sus computadores de sus tablets de donde vean este un saludo también a nuestra productora Clau Cantero a donde se encuentren y pues muchísimas gracias a nombre del equipo de Cuestionario y los esperamos la próxima semana en otra emisión de Cuestionario ese programa favorito de TV Utlab veannos todas las semanas hasta luego un gusto de Cuestionario